El 19 de octubre de 1997 Yo me estaba preparando con uno de mis amigos Para ir a la cancha a ver a mi querido Racing Club Sufrimos de entrada, ¿no? Y me llamaron por teléfono De repente Del club, yo jugaba al rugby En el club Atlético San Isidro, en el Casi Uno de los entrenadores me invitaba A participar de un partido de beneficio De la Fundación Rugby Amistad La fundación que aglutina A los jugadores de rugby que han sufrido Alguna lesión medular jugando al rugby Así que como yo me estaba preparando Para un preseleccionado de menores de 21 años Accedí a ese partido Me dirigí al club Me fui al vestuario Me cambié con mis compañeros Entraron los entrenadores Armaron dos equipos Un combinado entre jugadores del Casi y SIC Entremezclados A mi me tocó jugar con la camiseta del SIC Así que como jugador del Casi Me tocó lesionarme con la camiseta del SIC Es solamente cuestión de reírse Salimos a la cancha Tuve un gran primer tiempo Y con el correr de los años Estoy convencido de que cada vez fue mejor Ese primer tiempo Y en el entretiempo creí que me iban a sacar Pero no Me tocó seguir Y a los pocos minutos De comenzar ese segundo tiempo Se produjo una infracción Y fuimos a lo que se llama Scrum El Scrum para los que no conocen de rugby Es donde Ocho jugadores de un lado Y ocho del otro Disputan la pelota Con un medio Scrum Un jugador que tira la pelota en el medio Cuando nos disponíamos para entrar Hubieron una serie De desperfectos técnicos Llamémosle Y Por un error mío Golpeé contra el hombro De un rival de enfrente Caí desplomado el piso Y se produjo un caos enorme Imagínense La gente pensaba que tenía un calambre Por suerte había muchos médicos ahí cerca Así que me asistieron rápidamente Y decidieron trasladarme al sanatorio más cercano En el sanatorio más cercano Me metieron en un resonador Y cuando salí del resonador Me estaba esperando El médico que salía a cargo de De mi caso Que curiosamente era el padre de un amigo mío Y me explicó muy por arriba Lo que me estaba pasando Me contó que tenía una lesión medular De nivel cervical 6 y 7 Y que bueno Es que yo en ese momento Era lo que estaba impidiendo Que yo pudiera caminar Le hice dos preguntas Una Si iba a volver a caminar Y la otra Si iba a volver a tener relaciones sexuales Dos preocupaciones Que aparecen mucho en una persona Que se acaba de lesionar Me dijo que debía tener paciencia Yo si hay algo que nunca tuve Y aprendí a ejercitarlo un poco Con el tiempo Esa es la paciencia En ese momento Imaginé dos escenarios posibles O ahí mismo se acababa mi vida O Al otro día me levantaba Mi médula recuperaba su conducción Y yo volvía a caminar Y eso simplemente Era una simple pesadilla El tiempo me demostró Que estaba equivocado ¿No? Pero las respuestas Llegaron tiempo después Y para que ustedes Entiendan un poco Cuáles fueron esas respuestas Les voy a contar Cuál fue ese proceso A partir de ese momento A los pocos días Me operaron Fijaron mi columna Lo que hicieron Fue sacar una astilla Del disco intervertebral Que se había incrustado Sobre la médula Y que producía Una interferencia En la comunicación Que va del cerebro Hacia abajo Como para que yo pudiera Realizar mis movimientos Pero era más que nada Una cirugía Que tenía que ver Con lo traumatológico ¿No? Porque desde Desde lo neurológico No había más que esperar ¿Sí? A ver cómo era la evolución Yo hasta ese momento Lo único que movía Era un poco el cuello Pero estaba fijado Con un halo Que me impedía Moverlo correctamente Así que Lo único que hice Fue estar en la cama Esperando a esa cirugía Durante once días Hasta que los médicos Decidieron meterme al quirófano Salí del quirófano Salió todo bárbaro Bárbaro es que Lograron sacar la astilla Del disco Lograron fijar mi columna Y a los pocos días Dispusieron que yo Debía empezar Una rehabilitación Este Muy intensiva Así que decidieron Trasladarme A Flenny Ahí en el barrio De Grano Un centro de rehabilitación Que en ese momento Era El centro de rehabilitación Más importante Seguramente De la Argentina Llegué a Flenny Con la única idea En mi cabeza De volver a caminar Cuando entré Cuando entré Cuando me metieron En la habitación Estaban mis padres Y el médico Que se haría cargo De mi caso Dentro de Flenny Entró a la habitación Atrás de ellos Y les pidió Y les pidió Que por favor Se retiren Me empezó a contar Un poco Que era lo que pasaba Dentro de mi médula Que era lo que estaba pasando Y por qué yo No estaba pudiendo caminar Y yo simplemente Lo interrumpí Y le pregunté ¿Voy a volver a caminar? Y él me dijo No Alexis No solo no vas a volver a caminar Sino que vas a necesitar Un asistente Toda tu vida Que te ayude Para ir Para venir Para vestirte Para desvestirte Para comer Para entrar al baño Para salir del baño Para subir al auto Para bajar del auto Imposible salir corriendo Empecé a rehabilitar Sentí adentro mío Que Que yo podía ir Contra Contra lo que el médico Vislumbraba En un futuro Que yo veía Bastante oscuro Y empecé a trabajar Ocho horas por día Dentro de un gimnasio Todos los días Me levantaba a la mañana Venía un camillero Me pasaba A una silla de ruedas Y me llevaba al gimnasio Donde trabajaba Terapia ocupacional Y kinesiología En turnos De una hora O dos horas Y un día Que estaba rehabilitando Yo estaba Me acuerdo Mirando por la ventana Con un electroestimulador Que me ponían En el antebrazo Yo había empezado A recuperar un poquitito Mis extensores de muñeca Entonces estaba Con unos electrodos Que se ponen acá En el antebrazo Y mientras me electroestimulaba En la muñeca Yo miraba por la ventana Y hacía fuerza Como para tratar De mover la pierna Y me enfocaba En la pierna Constantemente Y buscaba el movimiento Y buscaba el movimiento Y tanto va el cántaro A la fuente Que el movimiento Va a aparecer en algún momento Y de repente Apareció ahí Miro Muevo Pienso Muevo La mierda Se mueve ¿No? Lo llamo al jefe De kinesiología Y le digo Oscar vení Por favor Que estoy moviendo Viene el jefe De kinesiología Me pone la mano En la pierna Me dice A ver mover A ver mover A ver mover No Alexis Esto no es un movimiento Voluntario Esto es lo que En medicina Llamamos Espasticidad Clonus Es un movimiento Que producto Del cortocircuito Que hay por la lesión Genera este tipo De movimientos Involuntarios Creo que ese fue El punto de inflexión Más importante Quizás de mi vida Porque ahí fue Donde imaginé Nuevamente Dos escenarios Posibles O me quedaba Amargado En ese jugador De rugby Que no había podido Llegar a cumplir Sus metas De jugar O en el seleccionado O en la primera De su club O simplemente Seguir jugando O tomaba Como parámetro A ese chico Que se había quedado Cuadripléjico Ese 19 de octubre Y que del cuello Para abajo No había movido nada Y que de ahí Para adelante Todo lo que estaba Apareciendo La ganancia Y sobre todo Lo que aparecía Yo debía trabajar Para fortalecerlo Y para que Eso se lograra Potenciar Yo quería ser Lo más independiente Posible Y me encontraba En una situación De constante dependencia Llegó el alta Y cuando me dieron El alta Me tocó Volver a casa Que quizás Es la situación Más difícil Que le toco A una persona Cuando Tiene que atravesar Un momento Como el que me tocó A mí Volver a casa Viciado De un montón De situaciones Que se producen En la internación En donde uno Está acostumbrado A levantar un dedo Porque ya en ese momento Podía levantar Un poco la mano Y pedir Porque lo que había Era que pedir todo Que me trajeran el agua Que me cortaran la comida Que me vistieran Que me rotaran A la noche Para un lado Para el otro Como para no escararme Y la vuelta a casa Se volvió un poco Cuesta arriba Porque yo había logrado Ganar un montón De cosas Referidas a mi independencia Podía empezar A hacer un montón De cosas solo Y no las hacía Porque el entorno Me sobreprotegía Demasiado Y me sobreasistía Entonces tuve que tomar Una nueva decisión Yo me había vuelto A poner de novio Había tenido Mi primera relación Pos lesión Y encontré La excusa perfecta Cuando me peleé con ella Porque Gracias a esa excusa Le pude decir a mis padres Me voy 15 días A Bariloche A pensar Y me fui 15 días A Bariloche A pensar Y en Bariloche Me quedé dos años Cuando llegué a Bariloche Era un chico Sumamente dependiente Sin trabajo En Buenos Aires Me había costado Muchísimo Conseguir un trabajo De hecho Me había enfocado Demasiado en mi rehabilitación Y si podía tomar Algún trabajo Era part time Y era sumamente difícil Conseguirlo No solamente Siendo barifléjico Sino que trabajando Part time Con una situación Del país Bastante Rara Ya En ese año ¿No? Anio 98 Y Bariloche No era la excepción Conseguir un laburo En Bariloche Era dificilísimo Así que decidí Enfocarme En mi rehabilitación Iba al gimnasio Todos los días Me había hecho muy amigo El preparador físico Del gimnasio Y con él Trabajábamos todo el tiempo Lo que tenía que ver Con potenciar Esos movimientos Que habían aparecido Y En mi casa Trataba de ir trabajando Y en la calle Todo lo que La terapia ocupacional Que se ocupa De trabajar De potenciar Todos los movimientos Que van apareciendo Como para que uno Recupere su independencia Desde lo que tiene que ver Con actividades De la vida diaria Vestirse Desvestirse Comer Bañarse Afeitarse Todas cosas que En el momento En que más Poderipléjico estuve Más me costó Más me costaba realizar Bariloche Era un lugar En donde Yo podía explotar Todas esas Cuestiones Sin tener Ningún tipo De miedo A que las cosas Salieran mal Ya Había pasado Por uno de esos Momentos críticos En donde uno Dice Bueno O acá Me bajo del barco O acá sigo Y verdaderamente Le pongo el pecho Y voy para adelante Y un poco Esa había sido Mi decisión Y fue por eso Por lo que me fui a Bariloche Cansado ya De buscar laburo Durante meses Y meses Y meses Con uno de mis amigos Con los que compartíamos El departamento allá Decidimos Poner un bar Y mientras pusié Empezamos a Armar ese bar Porque la única forma Que yo sentía Que podía generar Mis propios ingresos Era Yo generándolos A través de un trabajo Que fuera mío A través de un negocio Que fuera mío Porque nadie Me abría la puerta A la vez Empecé A esquiar A ser esquia adaptado Encontré un deporte Que logró Por ahí Acercarme A ese deportista Que yo sentía Que tenía postergado Y que con esos prejuicios Que tenemos En esta sociedad Con respecto A la discapacidad Muchas veces Creemos que Porque una persona Tenga algún tipo De impedimento físico Tiene cualquier tipo De impedimento físico Para trabajar Para estudiar Para hacerse Como deportista O como artista Así que Empecé a hacer esquí Y empezamos A trabajar En ese bar Que se llamaba Playa Macarena Era una playa Que quedaba Sobre el lago Nahuel Huapi Era un balneario Bastante familiar Que habíamos armado La pasábamos Bastante bien Yo tenía 22 años Y venía mucha gente Y estábamos Todo el día ahí Trabajando Tomando cerveza Tomando sol Disfrutando mucho Del contexto Imagínense Bariloche En pleno verano En un bar Con 22 años La verdad que La pasábamos muy bien Pero bueno Fue pasando el tiempo En Bariloche Y Mi amigo Que vivía conmigo En un momento Con su novia Decidieron Irse a vivir A San Martín De los Andes Así que yo nuevamente Me encontré En una disyuntiva Bueno Este amigo mío Gerardo Que era quien Me acompañaba Muchas veces Ante alguna dificultad Él me asistía Cuando Gerardo Se va A San Martín De los Andes Nuevamente Quedo en otra disyuntiva Y era O me vuelvo a Buenos Aires Porque no tengo Quien me asista O me quedo acá Terminar lo que vine O sea Que era Lo que había ido a hacer Volverme Una persona independiente Todavía Recordaba Constantemente Las palabras del médico Diciéndome Todo lo que iba a necesitar Y a la vez Me enfocaba En todo lo que había conseguido Y en todo lo que quería conseguir Y sentía que podía ir Por más aún Así que Me quedé en Bariloche Tomé esa decisión Y una tarde Después de tres días De unas nevadas Intensas Intermitentes Paraba Volvía a nevar Paraba Volvía a nevar Pero yo no podía salir De mi casa El delivery Ya no llegaba La tormenta Era una tormenta Terrible Abrí la heladera Y me fijé A ver que había Y en el fondo Del freezer Encontré Un pollo Congelado Incrustado ¿Sí? Y tenía que comer Y yo no podía Ni siquiera Prender el horno Hasta ese momento Agarré un palo De escoba Y con el palo De escoba Como pude Le empecé a pegar Al pollo Hasta que el pollo Se cayó Imagínense Imagínense Una casa De solteros ¿Sí? En donde uno Muchas veces Abre la heladera Y se encuentra Con un morrón Que no entiende Por qué Compró el morrón Pero el morrón Es ahí Y tiene hongos ¿Sí? Bueno acá era una cosa parecida Había un pollo Que era como el hombre Ese de Nardental Que encontraron En esa vez En la botana Era más o menos Lo mismo Golpeé el pollo Hasta que el pollo Se dio Cayó Lo dejé descongelando Agarré un papel Lo enrosqué bien Lo prendí Como pude Con unos fósforos Creo que usé Veinte fósforos Porque no lo podía prender Abrí el horno Prendí el fuego Puse el pollo En el horno Corté unas papas Previamente También ¿No? Esas papas grandotas Que terminaron siendo Unas papas No a ser ¿Sí? Pero lo lindo De todo esto Fue que pude cocinar El pollo Lo saqué del horno Y me acuerdo Arrancar una pata Con la mano Y en el momento Que iba a comer Esa pata Me acordé Del médico Ese médico Que me dijo Que yo iba A necesitar Ayuda Constantemente Toda mi vida Y que probablemente Iba A necesitar A alguien al lado Y de esa manera No estar solo jamás ¿No? Y sin embargo Me encontraba solo Independiente Comiéndome un pollo Que lo había hecho Con mis manos A más de mil kilómetros De mi casa De mis padres Y de mi familia Y de mis amigos Y de un montón De cuestiones Que tuve que Que dejar acá Para lograr tanto ¿No? Me volví a Buenos Aires Con la idea De irme a Estados Unidos A hacer un curso De G adaptados Pero La vida me volvió A sorprender Me ofrecieron trabajo Empecé a trabajar En la Comisión Nacional De Discapacidad Como recepcionista Trabajé Durante unos cuantos meses Como recepcionista Después pasé A ser asistente De uno de los asesores Que trabajaba En la Comisión Aproveché Todo ese tiempo Que estuve ahí Como para interiorizarme Con todo lo que tenía Que ver con discapacidad Con la ley de discapacidad Y con un montón De cuestiones Que tenían que ver Con mi vivencia Y con todo lo que yo quería O que sentía Que podía ayudar A personas Que les iba a tocar O que les tocaba Pasar por una situación Parecida a la mía Y yo quería Trabajar en eso Pero bueno Este Era el año 2001 Y el país se cayó Y se cayó conmigo Trabajando en la Comisión Nacional de Discapacidad Y si muchas personas Que no tenían Una problemática Como la mía De ser una persona Con discapacidad Estaban en la calle Imagínense Que los que éramos El último orejón del tarro Pasamos a ser El recontra Último orejón del tarro Así que me pasé 14 meses sin trabajar Hasta que Ya la situación No daba para más En mi casa Mis padres Estaban sin trabajo Mi hermano Estaba sin trabajo Yo estaba sin trabajo Y me comuniqué Con la presidenta Del club de benefactores De Flenny Que ella curiosamente Había sido Quien había insistido Para que yo rehabilitara En Flenny Y le comenté Mi situación Así que Me llamó para una entrevista Fui a esa entrevista Y me ofrecieron Trabajar En el área De turnos De Flenny ¿Sí? Este Trabajando Dando turnos Básicamente Y manejando Todo lo que tenía Que ver Con las prepagas Y con las horas sociales Mi trabajo Básicamente Era levantar el teléfono Y decir Turnos buenos días Habla Alexis ¿Sí? ¿Con qué médico? No Tiene que esperar un mes ¿Sí? ¿Qué prepaga? Ajá Perfecto Turnos buenos días Turnos buenos días Turnos buenos días Yo llegaba a mi casa Levantaba el teléfono Y decía Turnos buenos días En ese momento Era tal la locura Que tenía Que lo único que quería Era volverme a abrirloche O sea Yo me tengo que volver Me tengo que ir acá Así que encontré Una excusa fantástica Yo Durante mi rehabilitación Había Notado un montón de baches Desde lo que era La rehabilitación en sí Porque sentía que Hubiese sido importante Quizá tener a alguien En condiciones parecidas A las mías Y que desde ese lugar Me pudiera enseñar Un montón de cosas En las que me tocó Ser un autodidacta Porque cualquier persona Que tiene una discapacidad Adquirida Con lo que se encuentra Con un mundo nuevo Y en el cual Muchas cuestiones Es hacer la prueba Y que salga bien O que salga mal ¿Sí? Así que Decidí presentar Un proyecto Al directorio de Fleny Al director médico Escobar En donde proponía Que se tomara Una persona A trabajar Con todo lo que era Lesionados Medulares recientes Tratando de Enseñar Todas las cosas Que yo sentí Que a mí me faltaban Que me faltaron Que me enseñaran Cuando había estado Encarnado Y curiosamente No había Nadie Más ideal Que yo Para estar Enseñando Imagínense Que yo no había estudiado Ni kinesiología Ni medicina Ni terapia ocupacional Era un tipo Que tenía Nada más Una cuestión Vivencial Muy fuerte Pero nada más Que eso Pero tenía El pro De haber sido Un jugador De rugby Y de tener Conocimiento De entrenamiento Y de un montón De cuestiones Que hacían A la preparación Física De una persona Que terminaron Siendo un pro Y cuando yo creí Que me iban a decir No, mirá flaco Vos sos un delirante Más allá de que Por ahí En ese momento No era Vos sos un delirante Acá No te podemos poner A trabajar Si vos no sos profesional Yo estaba convencido Que me iban a decir No Y ese no Era la excusa perfecta Para decirle Mamá Venieron a visitar A Babiloche Pero yo me voy a conocer Y sin embargo La vida me volvió A sorprender Me lo encontré Al director de Flenny Un día Dentro de Flenny De Grano Y me dijo ¿Cuándo empezar? Y hoy llevo 12 años Trabajando en el equipo De rehabilitación de Flenny Me dedico básicamente A trabajar en todo Lo que tiene que ver Con el desarrollo De estrategias De manejo de sillas de ruedas Con niños y con adultos De acuerdo a los niveles De lesión Y posicionándolos En sillas de ruedas Uno ve a una persona En una silla Y lo que se imagina Es que lo sientan Y que es muy fácil manejarla De acuerdo a los niveles De lesión Se trabajan Un montón de cosas Que tienen que ver Con la postura Con las compensaciones Con tratar de Funcionalizar al máximo A esa persona Desde por ahí Los pocos movimientos Que tiene Y ese es mi trabajo Yo siempre digo Que dentro de la discapacidad La piedra fundamental Para que una persona En una situación Como la mía Pueda salir adelante Es tener las herramientas Si es un niño Poder tener Una inclusión Educativa correcta Si es un adulto Poder tenerla También desde lo laboral O desde lo cultural O desde lo deportivo Y esa piedra fundamental Sirvió Como Como plataforma Hacia un montón De cuestiones Que vinieron después ¿Cuáles fueron ellas? Yo vengo De una familia De músicos Mi mamá y mi papá Se conocieron en España En un bar En donde mi mamá Tocaba la guitarra Mi hermano es baterista Productor Yo siempre había estado Ligado a la música Pero nunca Me había involucrado Profesionalmente Llamamos Ler Y un día Yo siempre fui Ir mucho a recitales Con mi hermano Estábamos En la previa A un recital Y yo estaba En una tarima Como esta Que quedaba casi A la misma altura Del escenario Que estaba atrás Era el estadio de obras Para los que fueron Y veía a toda la gente En lugar repleto Completamente exaltados Esperando que saliera La banda a tocar Y en ese momento Lo miré a mi hermano Y dije Queriendo de ser Estar arriba del escenario Y que toda esa gente Esté esperando Que vos salgas Para escucharte cantar O para escucharte tocar Que adrenalina Tan Tan intensa Tan Tan enorme Mi hermano me dice Eso yo lo vengo haciendo Hace muchos años Si algún día Lo querés hacer Probablemente vas a poder Sentir lo mismo que yo Yo les conté hace un rato Que soy ansioso A los dos días Estaba estudiando canto Literalmente Empecé a estudiar canto Este Era un esforzado Y un rústico Del canto Y Tuve la suerte De cruzarme Con el hijo De un paciente De Flenny Que estaba tratando De formar una banda Él tenía un bar Acá en Marcelo T Y Montevideo Que se llamaba Así como era una casona antigua Que había que subir Por una escalera de mármol No sabes lo que era Subirme por esa escalera Pero era muy difícil También poner una escalera mecánica Entonces Siempre entre cuatro Me subían ahí Empezamos a tocar Y a hacer covers Con una banda Que era verdaderamente mala Pero curiosamente El lugar se llenaba Mientras Estaba con esa banda Surgió la posibilidad Con mi hermano De armar otra banda Con la que estuvimos siete años Esa banda se llamó Hama Sacamos tres discos Tocamos muchísimo Por el circuito Bander Y Mientras Estábamos con Hama Con los discos Y con toda esta historia Que yo venía Trayendo ya Desde ese 19 de octubre De 1997 Un día Hablé con uno de mis amigos Nacho San Pietro Que había estudiado Letras en España Y le dije Nacho Yo quiero contar Mi historia Quiero hacer una novela Biográfica Y contar mi historia Así que durante dos años Nacho se pasó Escribiendo Y yo me la pasé Corrigiendo Y editando con él Mi libro Que se llamó El mundo por segunda vez Y que fue publicado Por la Random House Mondador Y a través de Galgo En el año 2012 Perdón En el año 2012 Y En ese libro Pude contar un poquito Toda mi historia Pero por sobre todas las cosas Lo que intenté Fue tratar de desdramatizar La discapacidad ¿Sí? Tratar de mostrar Que Ante una situación crítica Uno Siempre va a tener La posibilidad De salir adelante Lo importante va a ser Decir Quiero salir adelante Y eso fue un poco Lo que yo me metí En la cabeza Y eso fue un poco Lo que yo quise contar En el libro Lo importante que había sido El trabajo en equipo De las personas Que rehabilitaban Conmigo Como para que yo Pudiera salir adelante Y toda esa Dinámica De trabajo en equipo Que me encuentro Voy por hoy en flen y formando parte Del equipo de rehabilitación En donde todos somos Engranajes fundamentales En esa maquinaria Que es la rehabilitación Y que es sumamente compleja El libro anduvo muy bien Pero yo siempre Pero yo siempre Tengo esa cosa Me vine anoche Desde Luján Estamos grabando Un disco En la quinta De Palito Ortega Que se llama Los pájaros Con un productor De Estados Unidos Que vino especialmente A producirnos Este Sigo siendo un rústico ¿No? Cantando Pero Me esfuerzo Constantemente Como para poder mejorar Esa es un poco La historia De mi inclusión Cultural Llamémosle Pero es de lo deportivo También Seguí sintiendo La necesidad De ayudar Y de colaborar De colaborar Con otras historias Así que Hace un tiempo No me olvido más Era un cumpleaños mío Y vieron que En los cumpleaños Uno Come mucho Y toma mucho Y no Solo uno No toma Sino que los amigos También toma Y vieron que los amigos Tienen esa cosa De que quieren arengar A uno Y por ahí Uno medio picado Entra en la arenga Y dice Vamos Vino uno de mis amigos Y me dice Bife A mí me dicen Bife gordo Mis amigos Dice Bife Nosotros tenemos que Cruzar la cordillera De los Andes En bicicleta Cuando me dijo eso Lo miré Y le dije Claco Vos estás completamente loco O sea En bicicleta Se va a complicar No, no, no Hay que averiguar Porque tienen que haber Bicicleta Yo cuando me lesioné Me había interiorizado De muchísimos deportes Pero nunca me había interiorizado En lo que tiene que ver Con la bicicleta adaptada Que se llama Handcycle Y después de que me propuso eso Lo miré Y le dije Bueno Si vos decís Que podemos los Andes Vamos a cruzar La cordillera De los Andes En bicicleta Al otro día Me empecé a entrenar Empecé a entrenar A entrenar A entrenar Mandé a fabricar Una bicicleta Y en mayo del año pasado Hicimos la primer pedaleada Previamente a esa primer pedaleada Me fui a Bariloche Estuve entrenando un poco En montaña Con este amigo mío Y notaba Que era sumamente difícil Y que la bicicleta No estaba bien configurada Y es una serie de cambios Y en el mes de mayo Del año pasado Con el programa Caiga quien caiga Hicimos una pedaleada solidaria En el Valle de la Luna Donde recorrimos Los 42 kilómetros Con la intención De conseguir bicicletas Para una escuelita rural Conseguimos 30 bicicletas A través de Toda esa pedaleada solidaria Que armamos Fue una pedaleada increíble Porque Desde lo que tiene que ver Con el deporte Me volví a encontrar Con esas dificultades Que uno necesita Muchas veces Asumir Como para Intentar superarse Constantemente Uno ve la dificultad Y dice Ok, y es tan difícil Yo tengo que poder Yo tengo que poder Llegar hasta acá Me acuerdo de estar En la parte de ¿Hay alguno que conozca El Valle de la Luna acá? Sí Bueno, el Valle de la Luna Hay una parte Que se llama el submarino Que es como la parte más alta Cuando llegamos al submarino Yo dije Bueno, falta media hora Para que lleguemos Nos había agarrado Un viento sonda de frente Que nos había frenado muchísimo Toda la travesía Y cuando llegamos al submarino Vino el guía Se me salió Y me dijo Bueno, todavía no estamos Ni en la mitad Me pude encontrar nuevamente Con todas esas necesidades Que tiene uno De trabajar desde lo mental Cuando es deportista Esa cosa de De ponerse el objetivo En la cabeza Y cumplirlo Y el objetivo era Cruzar el Valle de la Luna Y lo cruzamos Así que fuimos Por otro Por otro proyecto más También Y en el mes de diciembre Hicimos una travesía Que fue desde Cerro Castor Hasta el Parque Nacional La Pataya En Ushuaia Y lo hicimos a beneficio También Digo lo hicimos Porque atrás mío Hay un equipo trabajando No es que yo me subo A la bicicleta Pedaleo Y llego Y listo Que está No Hay un equipo Que trabaja conmigo Que trabaja Toda esta temática Que tiene que ver Con los criterios De inclusión de las personas Con discapacidad Y llevamos toda esta movida A Ushuaia Y con un equipo De cinco personas Logramos hacer Todo este recorrido Colaborando con una escuela De chicos Con síndrome de Down Que estudian gastronómica Ahora Terminamos de grabar El día 30 Y el 31 Nos vamos a estar yendo A Ushuaia A trabajar Todo este tema Que tiene que ver Con la inclusión A tocar con mi banda Y a tocar con Chieco Y con el grupo Alas Estamos armando Un festival Bastante grande Así que Un poco esta es mi historia Un poco Quizás resumida Porque tiene que tratar De ser breve hoy Pero A mi antes de irme Me gusta siempre Dejar una frase Siempre es la misma Pero me gusta Porque me parece Que Me define a mi Y me parece Que nos define Un poco a todos Hace dos años O tres años Acá vino Y él Decía que Lo que sucede Conviene Yo cuando lo escuché Decir eso Me quedé un poco Porque decía No sé si están así A esto le falta una vuelta Yo desde mi óptica Considero que Lo que sucede Sucede Después que convenga O no Va a depender De cada uno Gracias Aplausos